En Barrientos, en San Carlos, ya les voy a estar diciendo quién ha salido, creo que no está Maxi Bourdieu, me parece que no está Máximo, ahora les digo cómo se planta San Carlos, que necesitó mover, por supuesto, yo les dije que necesitaba mover el banco de suplentes, arranca el segundo tiempo, y un minuto, ¿no? Cinco puntos, empezó el segundo tiempo, la pelota es de San Carlos, Ravelino la juega larga sobre el sector derecho para Martínez, cierra Sánchez, de cabeza termina sacando la pelota por un costado, después devuelve de zurda, fuera de la cancha está el balón, saque de manos que pertenece, señores, al equipo de Capitán Sarmiento, necesita rápidamente San Carlos descontar, Bourdieu tiene la pelota, está en la cancha Maxi, se vuelve a equivocar Maxi en el pelotazo, termina en poder del arquero Palavecino, decía que necesita descontar prontamente San Carlos, porque a medida que pasen los minutos, Rivadavia se va a serenar, Rivadavia está ganando el partido por 2 a 0, es importante también la presencia de Leo Gracia arriba, Leo conoce casi como nadie esta cancha, y es importante su presencia, porque además el equipo lo necesita, va a sacar esa pelota Cruz, pone Cruz, se termina cayendo, para mí simulando una infracción que creo que no fue Díaz, saque de costado que se hace para San Carlos, Barrientos tiene la pelota, el número 13 de San Carlos, la juega larga, intenta la individual, la termina perdiendo, después se queda con la pelota el jugador Osanguren, la saca para Sánchez, Sánchez para Osanguren otra vez, va a devolver a Osanguren, saca con la pelota con la pierna izquierda, marca Renzi, la baja con el pecho, Alan antes que salga Balón, intentaba jugarra para Gardiner, no prospera el toque, Osanguren tiene la pelota, Pérez está cerca, Osanguren prefiere jugarra para Arce, autor del segundo gol, adelanta la pelota Arce, pone Maxi Cruz, la pelota se termina yendo de la cancha, no veo nada, Germán Julio, saca de costado que ya se hace, la pelota es de Cruz, de Gardiner, quiero decir, pelotazo de Gardiner, pasó la pelota, le cae para Martínez, el gol de San Carlos Martínez, tiró, lo cerraron justo y después Sánchez, no puede evitar el córner, iba a ser gol de Martínez, lo marcaron justo, fue Tijerate que lo marcó pelota al córner, y el tiro de esquina que pertenece a San Carlos, a punto, estuvo San Carlos recién de descontar, va Martínez para pegarle, pierna derecha, Arco que da a los vestuarios, pide cambio de pelota a Martínez, le alcanzan otra pelota al número 10, va a colocar el centro, Bourdieu, Renzi, Iturralde, Senga y Graci en el área, viene el centro para Iturralde, golpe de cabeza de Iturralde, la pelota todavía está en el área, viene para Leo Graci, manda el centro, Leo saca, Nico de Renzo la pelota, vuelve a hacer de Rivadavia el balón, anda por el aire la pelota, cierra Cruz, pide falta Cruz, el árbitro señala, yo creo que lo tocó, pero no para tanto, me dio la sensación a mí, Cruz está en el piso, el árbitro viene cerca, pegó un grito, Cruz cuando caía, lo están asistiendo, se está levantando por sus propios medios, y hay salida que pertenece al conjunto de Rivadavia, va a venir el lateral, Pérez para hacerlo, gana Rivadavia 2 a 0, Pérez para Oshanguren, lo está marcando Gardner, el balón afuera de la cancha, dice el árbitro que comete infracción, Agustín, y señala tiro libre para Rivadavia, San Carlos sabe que necesita un gol pronto, porque la historia se le puede complicar, va Sánchez para pegarle al balón, tiro libre que pertenece señores al equipo de San Antonio de Areco, Sánchez juega la pelota para Nico de Renzo, de Renzo la pone, marcó falta el árbitro, me quedé pensando porque parecía que el árbitro no iba a cobrar infracción, camina al borde de la tarjeta Marisa Gardner, que comete la segunda falta seguida, tiro libre entonces que pertenece a Rivadavia, Sánchez para pegarle la pelota, Oshanguren ya se recuperó, la está dejando para que en definitiva, sea idear el jugador que va a levantar el centro, la va a meter contra el área de Renzo, se acerca a pedir la pelota, viene el pelotazo contra el área, marca Maxi Cruz, saca la pelota Maxi, le cae para Sánchez, levanta la pelota Sánchez, la juega contra el terreno, donde de San Carlos te golpea la pelota barriento, le cae para Nico de Renzo, adelanta la pelota de Renzo, va a correr por ese balón, el número dijo Quínez Hernández, también está Ravelino, va a poner el cuerpo Ravelino, la pelota trae la fuerza como para irse, todavía no, ahora se hace rebotar la pelota en Arce, bien Ravelino, y será saque de costado defensivo, desde el sector derecho pertenece a San Carlos, está ganando Rivadavia, señores, el partido por dos tantos contra cero, Rivadavia se está consagrando campeón, golpe de cabeza de Barrientos, hay otro cabezazo más, viene para el 10, aguanta esa pelota el topo Hernández, lo marcan de a dos al topo, gira, tira, rebota la pelota en Barrientos, balón afuera de la cancha, saque de costado para Rivadavia, está tranquilo Rivadavia, no sufre San Carlos, no le mete toda la presión que uno podía imaginar en estos primeros minutos del segundo tiempo, el balón se va fuera de la cancha, y tiro de esquina para Rivadavia, sube Sánchez ilusionado, junto con Idiar, con marcar un gol más, que ahí sí le dé la tranquilidad necesaria para Rivadavia, que está buscando un gol más, el tercero está ganando 2 a 0, le va a pegar el topo Hernández a la pelota, se va a ir cerrando el balón, va el topo, viene el centro, la está sacando Maxi Burdié de cabeza, al borde del área mayor, hay otro cabezazo, el remate, intentaba pegarlo, es Gerard contra el arco, le pegó mal a la pelota, el balón pica, sale el arquero, Ortiz sin inconvenientes, el arquero se queda con la pelota, después Maxi Cruz, que donde hay un lío para ese Cruz, se queda discutiendo con Díaz, el número 7 de Rivadavia, saca la pelota, golpe de cabeza de Graciel, está cayendo para Nico de Renzo, que quedaba como último hombre, de Renzo devuelve la pelota, con un largo pelotazo, el balón viene para el topo, viene Hernández, juega la pelota para Arce, lo acompaña Díaz, puede ser gol de Rivadavia, esto que se haya medio para Díaz, pero cierra Maxi Cruz, cambia la pelota para Cezurda, la va a abrir, no prefiere tirar un largo pelotazo, que no es bueno, estaba Gardiner abierto sobre el sector izquierdo, la pelota pasa, va a correr Gardiner, con la marca de Osanguren, la pelota que pasa, se va a ir de la cancha, sí señor, se termina haciendo afuera la pelota, ahí saque de costado, en defensa que pertenece a San Carlos, se hace lateral, Gardiner tiene la pelota, gana Rivadavia 2 a 0, Gardiner para Bourdieu, Bourdieu para Gardiner, la tiene el jugador de San Carlos, se marca con Renzi, Alan lo trabó su compañero, increíble, la pelota es de Osanguren, lo marca Gardiner ahora, está con Cruz, gana Maxi, Cruz con la pelota, la pone bien para Barrientos, se viene San Carlos, cruza la mitad de la cancha, toque Sás al medio, pero la pelota le está cayendo para Maxi Bourdieu, Bourdieu para Cruz, juega como número 9, Maxi adelanta la pelota, uy, después metió una patada, Cruz, tuvo suerte que no lo lesionó a Sánchez, pero fue mal con la pierna izquierda, se salvó de la tarjeta, Marilla Cruz, correcto, el árbitro de sancionar, para mí era para alguna tarjeta, hay tiro libre señores, que pertenece a Rivadavia, que sigue ganando 2 a 0. ¡Vamos, Andúne, vamos a la pelota, la pelota, la pelota, chenga de cabeza, peligrosamente, juega la pelota, es atrás para el arquero, necesita arriesgar más a San Carlos, porque está perdiendo 2 a 0, y porque Rivadavia se está consagrando, campeón, cabezazo para atrás, increíblemente, la posición adelantada que cobra, la posición adelantada que cobra, le está explicando el árbitro Hernández, que ya estaba adelantado cuando partió el pase, el primer pase, después Renzi cabecea para atrás, y lo deja en posición adelantada, estaba habilitado porque cabecea el hombre de San Carlos, pero antes cuando parte el pase estaba adelantado, el hombre de Rivadavia, ¿hubo una tarjeta amarilla? Me parece que hubo una tarjeta amarilla, y tiro libre para San Carlos, Martín Ortiz para pegarle el chueco, necesita arriesgar más a San Carlos, pelotazo contra el área, saltaba y turralde, no llegaba el golpe de cabeza, la pelota viene para Graci, ¿se va a ir de la cancha o no? Sí señor, se va la pelota afuera, o sea que de manos para San Carlos, los minutos pasan, San Carlos no puede, se hace lateral, la pelota para Alan, la tiene Renzi, el toque hacia adelante, Renzi, pif, hizo el rechazo del número 2, Sánchez le cae para Leo Graci, está en el área, para mí es penal, 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 penal para San Carlos, lo tocaron a Leo Graci, hay penal para San Carlos, y está molestado, me parece el chico de San Carlos, me parece que está molestado el jugador, y se va expulsado Pérez, expulsado Pérez, que tiene tarjeta amarilla, expulsado Pérez, cómo se le complica el partido a Rivadavia, en un minuto, expulsado Pérez, hay penal para San Carlos, le quiere pegar Renzi, le quiere pegar Cruz, le quiere pegar también a la pelota Graci, miran al banco, a ver quién le pega, será Cruz, quién le va a pegar, se queda con 10, Rivadavia, y la oportunidad en la zurda de Maxi Cruz, para descontar, gana Rivadavia, 2 a 0, clara oportunidad que tendrá en la zurda de Maxi Cruz, San Carlos, para descontar, Rivadavia juega con 10, fue expulsado Pérez, que recibió la segunda tarjeta amarilla, en el mismo arco, que el penal del primer tiempo, esta vez será un zurdo, quién le pegue, el número 3 de San Carlos, Maxi Cruz, para meter el gol, y para soñar con que el campeonato todavía no está perdido, la orden del árbitro, va con la pierna izquierda, llega Maxi, le da al arco, ¡Gol! 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 de San Carlos, Cruz de penal, fuerte al palo izquierdo, el arquero eligió el otro, y le van a mostrar tarjeta amarilla, Cruz, que se besó la camiseta de frente a los hinchas de Rivadavia, el árbitro le va a mostrar tarjeta amarilla, Cruz, a ver, tarjeta amarilla, Maxi, el árbitro le saca la tarjeta amarilla, algo, mira el banco de suplentes, Cruz, pero lo cierto es que descuenta, señores, San Carlos, lo hizo Cruz de penal, y Rivadavia, deberá mover jugando con 10, porque tiene un hombre menos, los 11 de San Carlos, creen, que la historia todavía no está escrita, los 10 de Rivadavia, intentan sostener el resultado, descontó San Carlos, está ganando Rivadavia, pero ahora 2 a 1. ¡Gol! 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 Y hay que seguir el partido, porque yo les dije que no iban a terminar los 22, no iban a terminar los 22, se notaban, y quiero casi asegurarles que no van a terminar los 21. Hay tiro libre para Rivadavia en el círculo central, Joaquín Hernández para pegarle, Rivadavia juega con 10, fue expulsado Pérez en esa jugada, no hay ningún jugador de Rivadavia haciendo el calentamiento precompetitivo, el tiempo dice usted, 10 minutos recién, falta un montón todavía, centro contra el área, la saca Rabelino de cabeza, viene la pelota para Arce, salta con Martínez, gana Martínez, pero aparece Arce para hacerse del balón, la levanta Arce, intenta jugar la pelota para Díaz, está con Rabelino, corren los dos, llega el de Rivadavia, pisó la pelota, la vuelve a pisar, y se va afuera de la cancha, el árbitro dice que hay saque desde el arco, pertenece a San Carlos, nace un nuevo partido, señores, lo ganaba Rivadavia, tranquilo, 2 a 0, San Carlos no lo inquietaba, en el arranque del segundo tiempo, hasta que apareció la muy buena jugada de Leo Grassi, metiéndose en el área, le cometieron falta, el árbitro marcó penal, y echó a Pérez, descontó después Maxi Cruz, el partido, uy, metió un codazo Leo Grassi, a ver el árbitro que decide, a ver que tarjeta le saca Leo a Marisa, le tiene que agradecer Leo al árbitro, para mí fue muy fuerte Grassi, para mí fue muy fuerte, se escuchó el golpe de Sebastián, me dice Sebastián Batistelli, que se escuchó el golpe en la cámara de él, fue muy fuerte, para mí, le tiene que agradecer al árbitro Leo, porque es golpear, o intentar golpear, aquí golpeó, el árbitro, y el árbitro le saca tarjeta a Marisa, al arquero Palavecino, y a Iturralde seguramente por protestar, hay un hombre de Rivadavia, que es Sánchez, que está en el piso, también fue amonestado Leo Grassi, el partido está caliente, caliente señores, aquí en la cancha de la liga, está ganando Rivadavia, el juego por dos tantos contra uno, hay un hombre en el piso, se está recuperando, el árbitro señaló falta de Grassi, y le mostró tarjeta a Marisa, cuando Leo fue, para mí, muy mal arriba, fue amonestado, el jugador de San Carlos, está caliente señores, el partido, hay tiro libre para Rivadavia, es una final, se juega como tal, con todo, dejando todo lo que tienen los muchachos, se juega como lo que es, una verdadera final, anda por el aire la pelota, salta Ravelino, no pasó la pelota, marca falta, después el árbitro del topo Hernández, sobre Ravelino, quiero decirles que no me pareció, hay tiro libre, que pertenece a San Carlos señores, le va a pegar a la pelota, el jugador Jenga, gana Rivadavia, pero ahora 2 a 1, Rivadavia juega con 10, Jenga sale, pega la pelota, lo está buscando Iturralde, salta Iturralde, saltaba con Idear, ganaba Idear, viene para Leo, Grassi tiene la pelota, siempre Grassi la juega, es el medio para Iturralde, va a ubicar su lugar, Iturralde la tiene Iturralde, la perdió después Iturralde, viene para que la tenga Burdié, Burdié la saca para Renzi, bien Alan, la cambia para Martínez, sueña San Carlos Martínez, se apuró Martínez, remató al arco, tenía 6 compañeros en el área Martínez, prefirió pegarle el arco, balón afuera, ay señores, tiro de meta para Rivadavia, que juega con 10, pero que gana 2 a 1. Vamos a contarles, que según el cronómetro de Germán Julio Iglesias, llevamos 13 minutos, 13 minutos, 1-13, 13 minutos del segundo tiempo, más de media hora, falta para que esto se termine, demora el arquero para vecino, no puede demorar demasiado, porque tiene tarjeta Marisa el golero, se alenta la pelota en el saque del arco, con la pierna derecha, la pone contra el círculo central, no llegaba Renzi, que si llega Cruz, lleva la pelota a Maxi, lo enfrenta a Díaz, gana Díaz, se lleva la pelota a Díaz, traba contra 3, bien Díaz, se llevó la pelota, pero marca Renzi, le cae la pelota para Nico, de Renzi la entrega mal, el que cierra es Ravelino, pisa bien, Ravelino sale jugando Ravelino, el número 4, juega la pelota cortita, para que la tenga Bourdieu, Bourdieu la juega ahora para Barrientos, la va a abrir Barrientos, sale Sánchez, comete falta, y el árbitro le muestra tarjeta amarilla, Sánchez, que fue fuerte sobre Barrientos, se cargan los jugadores de los dos equipos, con tarjetas amarillas, después Graci, le dice a Sánchez, y después pedía que me echen a mí, discuten los dos, una cabeza le saca Sánchez, el de Rivadavia y el de San Carlos, que siguen discutiendo, hay tiro libre para San Carlos, San Carlos se ilusiona con el empate, con esta pelota detenida, le va a pegar Cruz señores, tiro libre para San Carlos, cuanta emoción en la final, va Cruz para pegarle, manda el centro para Iturralde, pasó la pelota, le cae para Xenga, centro de Xenga para Iturralde, le bate gol, 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 de San Carlos, lo hizo Alan, lo hizo Renzi, se encontró con la pelota entrando por el medio, para rematar fuerte de derecha, para definir, nada pudo hacer el arquero señores, en 15 minutos del segundo tiempo, empata el partido San Carlos, lo hizo Renzi, y ahora como es el fútbol, ahora señores, ahora San Carlos tiene 2, y Rivadavia también tiene 2, 2 a 2 el partido, y Rivadavia juega con 10. ¿Cómo están las tribunas Sebastián? ¿Cómo están las tribunas? Es impresionante la cantidad de público que tenemos, impresionante, estamos superando largamente las mil personas, aquí en la cancha de la liga señores, la verdad que uno ama esto, uno ama el fútbol, partidos como estos señores, partidos como estos hacen que, que digamos que el fútbol es incomparable, no hay ningún deporte en el mundo, que se compare un partido de fútbol, Barrientos con la pelota lo marcaron, balón afuera, y ahora cuando Rivadavia tenía todo controlado, cuando San Carlos no lo inquietaba, en los primeros minutos del segundo tiempo, San Carlos, cosegó el empate, quien a Marisa y Turralde comete infracción, el árbitro señala la falta, pero no le saca tarjeta a Marisa, ahora San Carlos, tiene la ventaja de jugar con un hombre más, cuando el resultado es empate en dos, hay tiro libre señores, para el equipo de Rivadavia, qué lindo que es el fútbol, cuánto amamos este deporte, qué final vibrante estamos viviendo aquí señores, en la cancha de la liga, va a idear para pegarle la pelota, Rivadavia lo ganaba 2 a 0, y estaba relativamente tranquilo, llegó el penal, la expulsión, el descuento, y ahora en 17 minutos el partido está empatado, 2 a 2, San Carlos tiene sus 11 hombres, Rivadavia tiene 10, fue expulsado Pérez, marca falta el árbitro sobre Díaz, el partido está caliente, hay 21 jugadores, me parece que los 21 no van a terminar, señala infracción el árbitro, y el tiro libre para Rivadavia, que a pesar de tener un hombre menos, se va a ir en busca del tercer gol, a pesar de jugar con un hombre menos, Rivadavia no se entrega, no se quiera pichonar en su área, y va a buscar el tercero, el topo para pegarle, cuidado que el topo le puede pegar al arco, es genial el número 10 de Rivadavia, es uno de los mejores jugadores de la liga, le va a pegar el 10 a la pelota, puede sorprender y le puede pegar al arco el topo, dos hombres en la barrera, Bernal le manda al centro, lo sacó Iturralde, el número 9 sacó la pelota, después se remate, y el arquero se quedó con la pelota, fue Jean Guren, quien remató de zurda, se encontró al arquero Ortiz con la pelota, va a devolver el arquero, se le alcanza como arrastrando la bocha sobre el bochín para Maxi Cruz, pelotazo de Cruz para Martínez, ganó la espalda de su marca, Martínez con la pelota cabeceo, se va a meter en el área, lo marca Arce y echa la pelota al córner, y hay tiro de esquina para San Carlos, no nos da tregua al partido, es emocionante la final señores, hay tiro de esquina para San Carlos, desde la derecha, sobre el arco que dan los vestuarios, va Martínez, para pegarle, viene el centro de Martínez, la sacan de cabeza, viene para Gardiner, levanta la pelota Gardiner para Martínez, que no va a buscar la pelota, porque estaba en posición adelantada, corre Bourdieu, pero la pelota sale de la cancha, ahí saque de manos en defensa, y es para Rivadavia. La pelota es de San Carlos, la tiene Leo, Graci con la pelota, manda el centro, se apuró Leo, no fue bueno el toque, la pelota terminó en poder, del arquero Palavecino, después, Palavecino la tiene, devuelve bien Palavecino, juega la pelota para Arce, la levanta, pero termina en poder de Maxi Cruz, ahora los que gritan son los de San Carlos, Cruz con la pelota, intentaba buscar Rappari Turralde, muy bien Idear, baja la pelota con el pecho, después tiene un largo pelotazo, demasiado largo y sin destino, la pelota termina en poder del arquero, la tiene el Chueco Ortiz, muchísimo público en la cancha de la liga, devuelve Ortiz, juega la pelota más allá del círculo central, va a saltar Graci, la pelota que pasa, la recupera Rivadavia ahora, va a devolver el jugador de Rivadavia, que era Petit, sobre este costado, la pelota fuera, saque de manos, que va a llevar para Rivadavia, porque había rebotado la pelota, en un jugador del equipo de San Carlos, será Tijerate que haga el saque de costado, Ossanguren por ahora tiene la pelota, pero Tijerate está arrimándose, Ossanguren va a ser el lateral en definitiva, juega la pelota para Hernández, la tiene el 10, se la quitan a Hernández, balona fuera de la cancha, saque de costado para Rivadavia, ahora sí Tijerate para hacerlo, 2 a 2 la final, qué final tenemos, emocionante por donde se mire, Gardiner la tiene, tira Gardiner, hay un rebote, la pelota se va fuera de la cancha, y será saque desde el arco para San Carlos, lo va a hacer Martín Ortiz, se apura cada vez más San Carlos, porque sabe que tiene que intentar aprovechar ese hombre de más que tiene en la cancha, juegan 11 contra 10, el arquero Ortiz para pegar, les dije que el frío no se siente, anda por el aire la pelota, va a saltar Barrientos, hay un golpe de cabeza, balona fuera, saque de costado que pertenece señores al equipo de Capitán Sarmiento, lo va a hacer el jugador Cruz, va a venir el lateral, cruzando la mitad de la cancha sobre el sector izquierdo, Maxi para hacer el lateral, juega la pelota para Iturralde, todavía no dijo presente Iturralde, marca Sánchez, echa la pelota por un costado afuera, hay saque de costado que pertenece a San Carlos, lo va a hacer el jugador Gardiner, Agustín por ahora tiene la pelota, se arrima Alan Renzi para intentar que se la jueguen a él, prefieren tocarla hacia atrás para Cruz, Maxi con la pelota, va a levantar el centro, Cruz levanta el centro para Martínez, pasó la pelota, la tiene Martínez, la tiene Martínez, está en el área, puede ser Martínez, después no le pudo, no se decidió nunca Martínez a pegarle el arco, la terminó perdiendo, después pone, comete infracción el jugador Ravelino, pide que le muestren la tarjeta a Marisa Idear, el árbitro le va a hacer caso, lo llama Ravelino, le muestra la tarjeta a Marisa, y hay tiro libre para Rivadavia. Ya lo dijimos, tarjeta Marisa para Ravelino, antes de tomarme el mate, le había dicho que había tarjeta Marisa, Oscarcito, Germancito, ¿qué pasa? No entiendo qué me están diciendo, la pelota la tiene el arquero Ortiz, ¿Urquiza? Ah, no, hay una bebida, que no, no, no tomo, esas son bebidas de gente importante como Oscar Fernández, la pelota es de Rivadavia, señores, Nico de Renzo la tiene, la pone para el topo, lo marca Ravelino, de cabeza, saca la pelota por un costado, afuera, es para Rivadavia, lateral, Arce para hacerlo, después del gol de Arce, pocos pensábamos que la historia se podía revertir, Arce había marcado el 2 a 0, Rivadavia parecía que tenía todo controlado, sin embargo la historia empezó a complicársele, y ahora está 2 a 2, pero Rivadavia sigue jugando pensando en el arco rival, y esto es positivo para Rivadavia por supuesto, y también para el partido, balona fuera de la cancha, a Isaac de costado que pertenece a San Carlos, que va a ser Ravelino desde el sector derecho, 2 a 2 la final, vibrante partido, por ahora vamos a los penales, por ahora los penales estarán definiendo quién será el campeón, si es que no hay un gol más por lo menos, la pelota viene para que la tenga Burdiela, pierde Maxi, la recupera el topo Hernández, la juega hacia el medio para Díaz, marca Cruz, la pelota para Nico de Renzo, adelanta la pelota de Renzo, enfrentaba a la marca de Barrientos, la pelota es de Rivadavia, viene para Tijerat sobre el sector derecho, adelantó la pelota, va a llegar, no, no llegó cuando intentaba meter centro, la pelota se le terminó siendo por afuera, y será saque de meta para Rivadavia, para San Carlos, quiero decir, con el partido empatado 2 a 2. Falta un montón todavía para que se termine la final señores, saque desde el arco que se hace el arquero Ortiz, saltaba y Turralde no llegaba, viene para Alan Renzi, Renzi con la pelota, le pega Renzi buscándolo a Martínez, aparece Arce para marcar, Arce la pone para de Renzo, de Renzo levanta la pelota, intentaba jugar a Rappar Hernández, va a saltar con Ravelino, gana Ravelino de cabeza, juega la pelota para Martínez, la tiene al 10, Jorge Martínez tiene un largo pelotazo, y era bueno, pero aparece Sánchez para sacar la vara con el pecho, Maxi Burdier le puede pegar, Burdier con la pelota, manda al centro, Sánchez de cabeza, vuelve a sacar el balón, hay falta de barriento, señala el árbitro, y hay tiro libre para Rivadavia, que lo hace idear, juega larga la pelota para el topo, sigue Hernández, la tiene al 10, no marca Ravelino que tiene tarjeta Marisa, siempre Hernández le muestra la pelota, no se la puede quitar, hasta que Ravelino dijo, ¿cómo que no se la puedo quitar? Y le robó la pelota limpiamente, después Hernández, termina cometiendo infracción sobre Rennes, el autor del empate Alan, y hay tiro libre que pertenece a San Carlos, el cronómetro marca 23, estamos en la mitad, recién del segundo tiempo, falta un montón por jugarse, en esta apasionante final del torneo de primera división, Burdier tiene la pelota, la pone muy bien, Burdier para Barrientos, el toque es muy largo, del chico para Grassi, que corría sobre la derecha, chaleo, no fue bueno el toque, fue un poco largo, balón afuera de la cancha, y saque desde el arco para Rivadavia, que va a ser el arquero para el vecino. Baja la pelota con el pecho en la mitad de la cancha, Rennesi, lo marca Díaz, pone el cuerpo Alan, cubre la pelota, Díaz lo sigue marcando, hasta que el árbitro entiende que comete infracción, señala tiro libre cuando se va a venir una variante, en el equipo de Rivadavia, a ver cuál es el cambio, dispuesto por Germán Páez, se va Díaz, el número 7, muy aplaudido por los hinchas de Rivadavia, se va el número 7, Díaz entonces, después de la expulsión, no había acomodado, no había hecho ninguna variante, Rivadavia. Ingresa Trojasic, con la camiseta número 15, tiro libre para San Carlos, le va a pegar Ravelino, Ravelino desde su campo, manda acento, arriba el arquero, sin inconvenientes, Palavecino se termina quedando con la pelota, devuelve después con la pierna derecha, intentaba jugar para Hernández, pobre Topo quedó como único delantero, único de mitad de cancha para arriba, ahora me parece en Rivadavia, el arquero está jugando fuera del área, con la pierna izquierda, juega la pelota para que la tenga Ravelino, corre y llega Ravelino, se arrima Maxi Burriu para pedir la pelota, Trojasic para marcar, Ravelino todavía la tiene en su poder, no lo marca nadie, tiene tiempo y se adelanta, con la pelota en su poder, la está dejando ahora para Barrientos, la tiene que jugar hacia el medio, lo están marcando, siempre Barrientos con la pelota, la divide Barrientos, le cae para Maxi, la tiene Burriu, Burriu con la pelota, se equivoca en el toque Burriu, marca Sánchez, pelotazo largo para el topo que volvía, claro, pobre, lo que ha corrido Hernández hoy, impresionante lo que ha corrido el número 10, la pelota es de San Carlos, Ortiz la juega para Maxi Cruz, la trae contra la mitad de la cancha, ahora Rivadavia defiende, apuesta Rivadavia, alguna contra con el topo y nada más, se equivocaba, Cruz en el pelotazo, viene para Hernández, el topo con la pelota, lo marcan de a dos Hernández, uno de ellos es Burdiu, que le saca la pelota limpiamente, Burdiu, juega para Alan, Renzi la tiene, pelotazo a Renzi, para Iturralde, se metió en el ar, el arquero sale, tiró y en la pelota, pegó en el arquero, era incómodo, es cierto, para pegar el arco, salió muy bien, muy rápido el arquero, que se quedó con el balón, todavía la tiene para la vecina en su poder, va a devolver al arquero, que se perdió en las dos primeras finales por lesión, juega la pelota contra la mitad de la cancha, la tiene de Renzo, levanta la pelota de Renzo, la pelota se va a ir de la cancha, a ver a Arce, corre, llegarse, llegó Arce, después está con Medina, gana Medina, levanta la pelota, la va a bajar de Renzo, de cabeza entrega más la pelota, el que así la tiene es Burdiu, falta de Trojas y tiro libre para San Carlos, lo quiere hacer rápido, Burdiu lo hace rápido nomás, mete la pelota para Renzi, abre juego sobre el sector izquierdo, Renzi la pone para Maxi Cruz, cruza la mitad de la cancha, la pierde Cruz con Trojas y que entró recién, viene la pelota para Gardiner, Gardiner la maneja, la pone para Xenga, Xenga con el balón ahora, Rivadavia está muy atrás en el terreno, Xenga con un largo pelotazo, lo está buscando y Turralde está en el área, y Turralde frena la pelota, tiene que salir del área, espera por algún compañero, la pizó y Turralde no se la pueden robar, se la quitaron, viene para Gardiner, va a levantar el centro, siempre Gardiner con la pelota, lo marcan a Gardiner, no se la pueden robar siempre a Agustín con el balón, la pone bien para Renzi, Renzi para Gardiner, Gardiner hacia atrás, toca la pelota para Cruz, este sí la mete contra el área, viene para Barrientos, no puede bajar la pelota Barrientos, después la saca Arce, jugando la pelota para el topo, lo marca Ravelino Hernández, Ravelino con la pelota, la tiene que jugar para Xenga, el topo los sigue marcando a todos, los corre a todos Hernández, Xenga sale limpiamente con la pelota, la pone para Ravelino sobre la derecha, estamos mis amigos en la tercera final, Rivadavia juega con 10, y ahora aguanta el resultado, pelotazo largo de Ravelino, lo está buscando a Leo Graci, pasó la pelota, la baja Martínez, Martínez la tiene, la pone contra el área Martínez, arriba Idear, devuelve de cabeza, corre Burdíez, llega Burdíez, juega la pelota sobre la izquierda, viene para Gardiner, va a levantar el centro, Gardiner la tiene, manda del centro, Gardiner para Barrientos, saltó Barrientos, cabeceó, pero el árbitro señala falta de Graci, se sonríe Leo, el árbitro marca infracción de Graci en el área, señala abajo, y entonces hay tiro libre, en su área mayor para Rivadavia. ya les voy a decir el tiempo de juego, estamos en el segundo tiempo señores, en esta tarde con mucho fútbol, ahora se calmaron un poquito los muchachos de Rivadavia, claro, cansados, extenuados, están tratando de aguantar este resultado que nos meten los penales, 28 minutos, ¿cuánto? 28 minutos, 28 minutos del segundo tiempo, faltan 17 más, algo que adicione el árbitro, faltan más de 20, pelotazo demasiado largo de Burdíez, llegó Martínez, llegó Martínez, pero demasiado exigido para meter el centro, la pelota estaba fuera de la cancha, Isaac desde el arco para Rivadavia, que ganaba la final por dos tantos contra cero en el primer tiempo, sin embargo San Carlos no se entregó, llegó al descuento a través de un penal, después el segundo gol de San Carlos, el empate de Alan Renzi, 2 a 2 está al final, y todavía nos quedan un poco menos de 20 minutos, pelotazo contra la última línea de San Carlos, arriba Xenga, juega la pelota para Ravelino, Ravelino trae la pelota contra la mitad de la cancha, Trojací lo marca, bien Trojací, limpiamente le puso el cuerpo, rebotó Ravelino, viene para Hernández, pero otra vez Ravelino se hace de la pelota, la pone para Martínez, es buena, atacan 3, defienden 3, Martínez con la pelota, va a colocar el centro, sin embargo hace la personal, la pone para Barrientos, se animó, le da el arco y un rebote, otra vez Barrientos la pone para el goleador, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, la pelota, el córner lo iba a hacer Iturralde, tapó el arquero para la vecino, tapó para la vecino, iba a hacer gol de Iturralde, el arquero se mandó una tapada bárbara, con el brazo izquierdo la mandó el córner, y hay tiro de esquina para San Carlos, casi lo da vuelta, el equipo de Miguel Guarneri, otra vez la pelota que va a caer en el área, viene el centro, arriba Xenga, cabeció para Alan, está adelantado, sí, adelantado Renzi, estaba adelantado tras el golpe de cabeza de Xenga, pero qué tapada del arquero, cuando parecía que iba a hacer gol de Iturralde, para la vecino la mandó el córner, ahora Isaac desde el arco que pertenece a la visita. Anda por el aire la pelota, mañana para Trojasit, salta más alto Renzi, ganaba en el golpe de cabeza, otra vez le vuelve a caer la pelota para Renzi, ante la marca de Trojasit, sacarse un largo pelotazo contra el arco, no tiene inconvenientes, el arquero se queda con la pelota, los 10 de Rivadavia defienden, en realidad 9 defienden, solo el topo Hernández arriba para alguna patriada, de las que nos tiene acostumbrado el 10, pelotazo contra el área de Rivadavia, cabezazo de Iturralde, que pedía falta, el árbitro no se la da, pero para porque se chocaron las cabezas, tanto Sánchez de Rivadavia, como Iturralde de San Carlos, cuando fueron a buscar arriba la pelota, se chocaron las cabezas, el partido está detenido, lo van a asistir a los dos, están muy sentidos los dos, un poco de respiro en esta tarde, aquí en la cancha de la liga, con el juego 2 a 2, a 15 minutos del final, recordemos que si el partido termina empatado, no hay alargue.